Hola que tal muy buenas, bienvenidos y bienvenidas espero que os encontréis todos muy bien soy Cristina del canal Inagame y supongo que os estaréis preguntando ¿qué hago en el espacio con una gallina? bien, hoy os voy a hablar de Breath Age un juego de supervivencia en el espacio que promete altas dosis de un morgan berro al más puro estilo South Park no os lo perdáis Breath Age se cuenta de forma retrospectiva llevándonos hasta algún momento del año 2073 cuando el crucero fúnebre cósmico anónimo lanza su primer vuelo espacial que permite a los fallecidos llegar al planeta para ser enterrados a bordo se encuentra nuestro protagonista acompañando el féretro de su difunto abuelo pero lo que tenía que ser un viaje hacia el descanso eterno del buen hombre termina con un terrible acontecimiento en el que el crucero se haráñicos en medio del espacio a partir de aquí nuestro objetivo principal será tratar de sobrevivir teniendo en cuenta el hambre la sed, el oxígeno y la radiación cuando el medidor baje hasta cero entonces la salud de nuestro protagonista comenzará a bajar hasta la muerte nuestras primeras horas de juego se convertirán en toda una odisea en el espacio y nunca mejor dicho a través de misiones el juego nos enseñará a movernos a través del ingrávido escenario mientras buscamos materiales y planos con los que fabricar herramientas que nos facilitarán la extracción de mejores recursos Breath Age premia a los jugadores intrépidos cuanto más nos alejemos de la base inicial mejores materiales y planos obtendremos es por eso que el oxígeno juega un papel muy especial lo que al principio eran tímidas incursiones de ida y vuelta se tornan en viajes cada vez más prolongados alentados por explorar el universo de aquí la importancia de obtener planos gracias a ellos no solo conseguiremos fabricar herramientas sino que podremos crear artilugios que girarán en torno al consumo de oxígeno como puede ser la estación de recarga colocadas estratégicamente entre varias ubicaciones podremos permanecer más tiempo explorando algo que nos vendrá muy bien al inicio de partida más adelante ya no serán tan necesarias pues podremos llevar vehículos y también construir y decorar nuestros propios hábitats a partir de la segunda mitad del juego Breath Age da un nuevo enfoque a la partida si bien al principio tuvimos que luchar por nuestra supervivencia ahora el juego nos llevará a explorar pases e instalaciones abandonadas mientras luchamos contra enemigos como si de un shooter se tratara todo ello sin perder su característico humor inspirado en las series televisivas de animación como South Park o Los Simpsons en términos generales Breath Age se sienta de vacío tal y como deberíamos sentirnos si estuviésemos solos en el espacio bueno tendremos a nuestra gallina inmortal y alguna sorpresita más pero aún así el juego consigue embriagarnos de nostalgia una sensación que no solo se traslada a lo meramente visual sino que la música complementa la perfección a experiencia invitando al jugador a dejarse llevar por el espacio ya habéis visto que Breath Age reúne muchos elementos convirtiéndose en una propuesta perfecta tanto si eres amante de la ciencia ficción la aventura o la supervivencia bien esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado pero sobre todo que os animéis a jugarlo yo ahora me voy a ir a dar una vuelta por el espacio sideral con mi gallina pero antes me gustaría recomendaros que os suscribáis al canal de Meridian Games y le sigáis en todas las redes sociales para estar al día de las novedades hasta la próxima adiós